La fuerza ya de amor de mi se muere Quédame, 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 quédame Soy sexual y divina Quédame, quédame, quédame Es que te quiero más de lo que te imaginas de vida Quédame, 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 quédame Como ya yo sabía Quédame, quédame, quédame Que mi vida no es nada sin poder Buena, buena cosa Se ha perdido un bolso de mujeres rayado Que anda por ahí Que viva la franza ¡Vamos! 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 El día se acababa la guerra, a mi lado me moro Hoy el cuerpo abandó del rengoto Ay vacila tu cuerpo abandó, que te dedica el rengoto Hoy el cuerpo abandó del rengoto Ay vacila tu cuerpo abandó, que te dedica el rengoto Ay vacila!